saludos a toda nuestra gran familia de avengers de lucha libre online en este momento el mundo entero recibe una noticia de una figura que por años y años ha sido famosa un espíritu de bondad de clase de calidad de un gran ser humano tenemos muchos fanáticos en el reino unido y estas son las noticias tristes que hay veces que no podemos este evitar sentirnos tristes porque son personas que de una u otra forma han buscado cómo mejorar el mundo en que vivimos y la noticia es una noticia muy triste en este momento ya aquí en casa está titi allí viendo las cadenas hispanas la noticia y me imagino que durante todo el día ha sido fuerte temprano hoy el médico de cabecera en el castillo en escocia donde se encontraba la reina isabel segunda y mandaron a llamar a la familia y se transportaron en helicóptero y estaban con ella cuando cerró sus ojos en paz y esta es la noticia de última hora lamentamos informar el fallecimiento de su majestad la reina segunda a sus 96 años de edad nuestras condolencias a su familia y al pueblo del reino unido en este momento tan triste que descansa en paz son de esas situaciones que sabemos que tarde o temprano van a llegar pero que cuando llegan nos tocan fuerte yo recuerdo desde mucha maquitos ver a la a la reina y siempre cuando tú ves la foto veía su foto sabía que estaba viendo a alguien no solamente importante sino que tenía ese imán de hacer sentir su presencia su acento recuerdo haber escuchado entrevistas de ella una soberana que reino tengo aquí los datos el rey o reina de mayor duración en el trono muere fallece en sus 96 años pero 70 años ejerció como la reina de inglaterra y del reino unido 70 años en el poder hoy cerró sus ojos en la tarde en el castillo de la familia en escocia así que nuestro más sentido pésame para toda la familia y para todos nuestros fans de reino unido un día triste se nos va a una persona que trató de hacer cosas buenas para su gente y ser un símbolo de paz para el resto del mundo Hoy, a los 96 años, la monarca del Reino Unido, la reina Isabel II, fallece a los 96 años. Lucha Libre Online, lamentamos informar el fallecimiento. Nuestro mal sentido pésame para todos sus co-ciudadanos, fanáticos de nosotros, que nos siguen desde el Reino Unido. Esto ha sido Lucha Libre Online, reportando esta triste noticia. Hoy, a los 96 años, en la tarde, en el castillo de Escocia, fallece la reina Isabel II, a sus 96 años, en un reinado de 70 años. Descanse en paz a nombre de todos. Lucha Libre Online.